De lejos Ese cuerpo que te marca los compases tentadores El canchique de algún tango en los brazos de algún río Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores Entre rizas y pirombos de muchachos seguidores Con el humo de los puros y el champán de Artenombín Son macanas los fungos, moragán y prepotentes Ni un capicio veterano el que albice me largo Vos robaste por tu culpa y no fue inocentemente Tu rentina de vaganas que tenías en la mente Desde el día que un magnate de lluvia flaciló Aún me acuerdo no tenía que si nada que ponerte Hoy uso esa fuerte seda por rosita rojo Me revienta tu presencia, pagaría por no verte Si hasta el nombre te has cambiado como candiante de suerte Vienes Sol y Margarita, ahora te llama Margot Ahora vas con los soterios a tirarte de bacana A un lujoso reservado del petito de chilena Y tu vieja, pobre vieja, la vas toda la semana Pa' poder llenar la olla con pobreza franciscana En el triste convencillo alumbrao Aún me acuerdo no tenía que si nada que ponerte Hoy uso esa fuerte seda por rosita rojo Me revienta tu presencia, pagaría por no verte Si hasta el nombre te has cambiado como candiante de suerte Lleos Sol y Margarita Ahora te llaman Margot